Si me vas a elegir entre tú y la riqueza Con esa grandeza que llevas consigo Ay amor, me quedo contigo Si me das a elegir entre tú y la gloria Pa' que abre la historia de mí Por los siglos, ay amor Me quedo contigo Pues me he enamorado Y te quiero y te quiero Un solo deseo Estar a tu lado Soñar con tus ojos Besarte los rabios Sentir en tu brazo Que soy muy feliz Si me vas a elegir entre tú y ese cielo Donde libre es ser bueno Para ir a tu nido Ay amor, me quedo contigo Si me das a elegir entre tú y mi idea Que yo sin ella Que yo sin ella Soy un hombre perdido Ay amor Me quedo contigo Me quedo contigo Sentirme en tu brazo Sentirme en tu brazo Que soy muy feliz Y te quiero y te quiero Voy a sentirme en tu brazo Soñar con tus ojos